¡Cada uno de los conflictos contra los despidos, contra los cierres de fábrica, contra el holocausto patronal, para que se declare la emergencia alimentaria porque hay hambre! La recuperación de todos los trabajadores y trabajadoras, despedidos ya y ahora, juntos. ...hacerle entender a este gobierno que no estamos dispuestos a quedarnos de rodillas y aceptar las políticas de ajuste en el Estado y en el sector privado. ¡Fuerza, compañeros, a seguir luchando! ¡Fuerza, compañeros, a seguir luchando! ¡Fuerza, compañeros, a seguir luchando! ¡Fuerza, compañeros, a seguir luchando!